Cuando uno publica muchas cosas en redes sociales acerca de su vida, en este caso una persona como yo, aunque realmente yo no publico tanto como ustedes creen, realmente así es, uno está sujeto a que la gente comente de todo y realmente uno se expone a eso. Pero ¿qué pasa? Que pues hay muchas cosas como los insultos y el irrespeto, que eso no debería ser así, pero pasa. Entonces como pasa, es una realidad, hay gente que insulta, que es irrespetuosa, grosera, pues ¿qué hay que hacer con eso? Nada, o sea, desearle lo mejor a esa gente y que por favor algún día cambien, pedirle a Dios, Diosito, ilumínalos y ya. Yo cuando publico un video, cuando publico una foto, la publico porque me encanta la foto, a veces yo digo, ay no, que van a pensar, pero X, o sea, si a mí me gusta, yo la subo y lo mismo me pasa con los videos, o sea, yo hago los videos es porque me gusta grabarlos, editarlos. Lo que voy es que yo actúo mucho a lo que pienso y siento y gracias a Dios eso es lo que me ayudaba a mí día a día a crecer como persona, porque he aprendido de mis errores también, he aprendido que luchando por las cosas y haciendo lo que te gusta, y haciendo lo que te gusta y luchando por eso que quieres, logras eso que tanto deseas. Nada, o sea, y lo más bonito de la vida es aprender de todo, de todo, de todo. Entonces ya me puse a cursi hoy. Muchos de ustedes quieren que yo les hable de mi anterior relación, que qué pasó, pero yo no voy a hacer ningún comentario al respecto de eso. Es lo mejor. Y con respecto a mi vida presente, les puedo decir... Te voy a dar un beso que jamás le he dado a nadie. Yo soy de las personas que vive el aquí, el ya, el ahora, el aquí y en el ahora. Y pienso que lo que tú haces en este momento es el reflejo de lo que va a pasar en tu futuro. Entonces nada, simplemente sepas que es el mismo tema de siempre que siempre les digo. O sea, construye ya lo que quieres para mañana. Listo. Y eso es lo que yo intento hacer todos los días, que si me equivoco, bueno, aprendo de esa equivocación. Y nada, la idea es seguir, levantarse. Para esto les hago un video de mi canal de YouTube, de todos estos temas cursis y también de otros temas. Feliz noche, amores. Me voy a dormir. Voy a sacar a Berlín a hacer sus necesidades. Lo dejamos. Para terminar, miren, es todo esto que les estoy contando. Es más por si alguna persona le llega este mensaje que quizás lo pueda necesitar. A veces lo que yo les cuento es más como para eso, para que quizás a una persona le llegue. Y a mí me ha pasado que yo a veces veo youtubers y de hecho a varios de mis amigos youtubers que hacen algún video y dicen cosas que yo necesito escuchar. Por eso a mí me gusta expresarme y siento que a veces es necesario. Y pues cuando lo hago me extiendo. Alto, 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 alto. Analicen algo, analicen. Vayan un tiempito atrás. A mí me pasa como cada 28 días este tipo de cursilerías. Cada 28 días me pongo extensa. Ay, no aguantenme.